y más con el mouse ubicas sobre la imagen si te fijas bien esta imagen igual a esa entonces le das clic de ahí correcto la ponen ahí, entonces ahora si dale botón izquierdo es que no vuelvas a ver el mouse, toma el mouse así ubica tu dedo acá, no le des clic, espera que esté ahí no le das clic se va se fue tal vez fue algo de la puesta de sol o algún efecto secundario del té pero lo cierto es que la pena El programa está orientado principalmente a jóvenes de secundaria y se les capacita en el aprendizaje básico de ofimática el manejo de las herramientas del procesador de texto hojas de cálculo con el objetivo de que ellos se preparen y obtener mejores opciones laborales creación del correo electrónico han ingresado tanto a las universidades como a escuelas técnicas e inclusive al mercado laboral entre ellos hay enfermeras ingenieros docentes bueno en este caso en mi labor docente la informática me ha servido para realizar los trabajos que actualmente el Ministerio de Educación pide muchas veces digitalizados Es David Bellorín Bellorín estudio el quinto año nocturno tengo dos hijos soy acompañada me gustó mucho lo de computación le agradezco principalmente al profesor y al programa de concentración y todo fue un éxito y gracias Es una líder comunal que fue capacitada por TCE y ahora estas herramientas ella está en la parte de conflictos de tierras en la navillentamiento si este y los conocimientos obtenidos en TCE incluso le han abierto las puertas para otras como es el uso de GPS también fue capacitada por TCE y actualmente trabaja en las oficinas de UGAC en Quilalí con el ella ella ha aprovechado muchísimo esta capacitación varios años de trabajar ahí que incluso también está estudiando en la universidad para opción para estos jóvenes en San Bartolo no hay recursos la única forma de acceder a una capacitación gratuita los jóvenes están conscientes de eso ellos aprovechan al máximo estas capacitaciones siempre que llegamos están muy entusiasmados y lo esperan año con año y ya se ha vuelto una tradición de ese país. Somos muy bien conocidos e incluso ellos siempre nos están preguntando, ¿van a venir el próximo año? Nos esperan muchísimo. De eso tenganlo seguro.